Somos los mejores y venimos a ganar, porque de esta tierra somos y de toda nuestra gente. Deja de alardear que te vamos a picar, ya llegaste a este panal que se siente muy caliente. Siéntela vibrar, jugamos con corazón, porque somos de león y volamos cuatro puestas. Toda la pasión que sentimos de ganar, la vamos a demostrar, porque somos las abejas. 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 Vamos a gritar por la fiebre de jugar, todos somos afición, el orgullo está presente.